¡Gracias! Y todos estos que nos han dejado estas tradiciones y devociones, a todos ellos les pedimos el permiso para ofrecer estos cantos y estas danzas en su honor. ¡Ven Chikatiawi! 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 Y como para finalizar con tu experiencia, eres joven de edad pero ya has caminado y a veces de repente hablar de 20 años, pronunciarlos es muy fácil, pero 20 años en la danza es un cambio muy fuerte de entrajes en todo. Chikatiawi! ¿Cuál es el consejo que le da esos leonenses? jóvenes que empiezan en este camino que danzar brincar cualquiera puede se acaba ello brincaba hay vídeos pues a mí me enseñó a danzar la ramona era un gran danzante todavía es un gran danzante pero en aquellos ayeres la ramona era la ramona me enseñaron a danzar a brincar pero primero es enseñarse lo que es a tocar una concha a saber qué es lo que están haciendo decimos lo hacemos con el corazón pero si no sabemos lo que hacemos pues no tiene chiste es aprender decir yo soy creo que ya basta no ahorita estamos pasando por una situación muy difícil lo que es esta pandemia hemos perdido a muchos se ha ido juan se ha ido chevez se ha ido mi compadre saúl y pues uno cambia por lo que le pasa a uno yo traigo aquí un dolor muy grande que es la muerte de mi hijo y es lo que me hizo cambiar ahorita yo lo único que digo no se metan conmigo no se metan con mi familia miren estamos todos bien hay una alabanza que yo canto mucho pediré para el mundo porque porque yo si estoy harto de guerras yo si estoy harto de la droga estoy harto de del yo soy ahorita es vivir en paz en armonía cuantos no se han ido cuantos han partido amigos no amigos compañeros de tradición pero es tiempo de reflexionar es tiempo de cambiar hay alguna frase que yo digo siempre en mis invitaciones cuando terminamos te guan en igual te que es yo soy tú tú eres yo yo no te voy a hacer a ti lo que no quiera que me hagas ahorita pues si yo en algún momento ofendido a alguien de verdad aquí yo les pido una disculpa no soy ser humano tengo errores pues ahorita quiero remediar porque porque quiero vivir en paz en armonía pues con mis semejantes con la tradición pues chantel créeme que me dejas muy contento por por tu amistad muy contento por lo que me permites vivir a tu lado quiero felicitarte por esa esa fuerza que traes a la danza esa gente que traes detrás no es fácil traer gente es mucha gente joven mucha sangre joven mis felicitaciones gracias y puedes decirte que tu camino sea muy largo chantel que tuvo camino sea muy lleno de de cosas buenas y que león se sienta orgulloso de la gran persona que eres pues muchas gracias chantel y para el rostro en la conquista él es dios el rumbo del poniente el rumbo de las mujeres divinizadas ahí donde están todas esas madrecitas que han dado la vida y nos han dado excelencia de ser grandes guerreros mexicas a ella les pedimos el permiso para ofrecer estos cantos y estas danzas en su honor mechica dios mechica dios M service man M tea m m m m m m Gracias.